hola qué tal un día más y a menos también y esperando hoy para transmitir aquí un directo en el que nos vamos a preparar unas lentejas con nuestro amigo joaquín de vocación que tendremos que tener por ahí enseguida vamos a ver si se nos une ahí estamos dando joaquín para que se una esta fiesta de la lenteja que tenemos preparada hoy para todos nosotros a ver hombre joaquín muy buenas jesús qué tal estás qué tal algunos estarán poniendo cara aquí a la cuenta más del mundo mundial pero bueno qué guapo qué atractivo tengo la gorra pero tengo la gorra pero no me la voy a poner no me quieres hacer competencia qué tal nada estupendamente aquí estamos en la en la cocina del confinamiento del cenador de ambos que no es mal no es mal sitio para estar confinados no es mal sitio y la bodega que la despensa que nos ha quedado por ahí en fin pues intentando pasar esto con el mayor optimismo posible y lanzando y compartiendo optimismo con todos aquellos que nos siguen que yo creo que es algo muy importante importantísimo esto está siendo un descubrimiento no este este esta reclusión forzada yo creo que nos ha unido mucho a gente que teníamos perdida la pista está siendo muy práctico no a nivel instagram por ejemplo de aprender de profesiones como vosotros hay que sacar las cosas buenas que tiene que tiene esto se pasa más tiempo con la familia que a veces no no podemos disfrutar de eso hay que vivir el momento hay que vivir el momento en el que estamos después del futuro pues nos pondrá nos traerá nos pondrá en diversas circunstancias y en ese momento tendremos que afrontarlo machacarnos ahora de estar pensando dentro pues no hace más que bajarnos el ánimo bajarnos el nivel de de positividad y eso tenemos que evitarlo a toda costa y bueno pues aquí estamos aportando nuestro granito de arena que estamos aprendiendo a disfrutar de las cosas pequeñas y a ser felices con menos cosas lo creo al final yo creo que nos damos cuenta de que muchas cosas son superfluas y podemos seguir adelante sin sin ellas yo creo que la manera que aprovechar esta circunstancia pues para sacar lo positivo que tiene lo que dices tú vivir el momento así es bueno te dije el reto ya sabes cocinar un plato que a ti te apeteciese y tú me propusiste este estas lentejas no que por cierto las he puesto las he puesto a remojo las tenemos aquí tú me dijiste que las pusiera remojo las tenemos aquí sí porque he visto que al final tú has elegido claro yo la receta está la he hecho con con lenteja partina veo que tú has elegido la lenteja beluga está que no sé qué punto de cocción tiene es la que tenemos yo la probé el otro día y es el punto de cocción es similar un poquito más igual en 30 minutos 30 40 minutos se cocina o sea que empezamos por donde tú me digas pues bueno vamos a empezar con el marisco creo que tenías por ahí vamos a decir un poco la receta que vamos a hacer al final cuáles es unas lentejas unas lentejas con bueno pues con aprovechar un poco lo que tengas por la nevera en principio en barisco no unos unas colas de de bogavante o que tenías sí justo ayer justo ayer el otro el último día cocinamos en un plato con con iván y me quedaron unas cabecitas aquí de de gamba y lo que tenía una una colita de de bogavante por ahí bueno pues vamos a lo vamos a utilizar bueno lo primero que vamos a hacer va a ser esas darle caña a esas esas cabezas a esas cáscaras del marisco las vamos a poner las lentejas entonces de momento no las pongo a cocer las 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 lentejas de momento vamos a tenerlas ahí porque creo que vamos bien de tiempo si dices que en 30 40 minutos vamos a vamos a darle primero a cañalón entonces una sartén o en una cazuela que como quieras porque luego esa sartén la vamos a aprovechar y vamos a ir desglaseando todo lo que vayamos incorporando a las lentejas lo vamos a ir lo vamos a ir haciendo en esa sartén y vamos a ir incorporándoselo a las lentejas las las por ejemplo ese tipo pues para saltear la las cabezas y está muy bien luego eso se lo vamos se lo vamos a añadir a las lentejas yo cuando hice el otro día utilicé y se caerán solo cabezas blancas caras me refiero que va a ser más fácil recuperarlas después que las cascas entonces a veces lo que hago es que las típicas mallas de de cocción de garbanzo mete todo este tipo de de cosas que luego voy a quitar para para dejar lo más limpio posible el guiso sabes pero bueno como tampoco va a ser un plato para el cenador de amos tampoco pasa nada si nos encontramos alguna cáscara alguna cabeza bueno siempre lo podemos lo podemos pasar el jugo bien para añadírselo con un colador lo tal lo apretamos bien y lo añadimos que le va a dar toda la sustancia y vamos a sacar todo en perfecto vale pues nada pues entonces esto lo primero salteamos la cabeza si salteamos las cabezas al fuego vivo sí sin miedo vale ahí estamos vamos a ver si sabes que suden un poquito cuando eso vaya cogiendo un color bonito pues le vamos a añadir un chorrito de vino algún vino que tengas por ahí oloroso o lo que sea un vino seco una manzanilla un palo cortado algo tendrás por ahí bueno seguro hombre mira está preparado eso tiene buen color ahí estamos vamos a saltearlo bien así a fuego bien vivo eso es y lo que sí voy a hacer es un poco para que esta cabeza suelten bien el juguito y esto cuando esté bien doradito eso se lo vamos a hacer a las lentejas tal cual en frío en principio después que caldo tenemos para para cocer las lentejas no pues tengo aquí un caldito de tengo un caldito de pollo aquí un caldito un fondo ligerito de ave perfecto como aquí mira aquí tengo la casonita ay que lo tiro que lo tiro va perfecto ese tiene un punto ahí de grasa estupendo ese nos va a ideal perfecto la voy a secar este estropillo que he hecho aquí que ya me vale o sea te has puesto nervioso eh Jesús esto es como pues cuentan un chiste de los los franceses se ríen mucho de los se ríen de los belgas o sea no es una es una relación ahí de amor-odio que tiene de amor-odio que tiene mira mira que humito ahí entonces cuentan que después en Bélgica es muy chiquito comerte la el cucurucho de patatas fritas ¿no? ajá cuentan que que un francés pues se encuentra un belga por la calle con el cucurucho de patatas fritas y le pregunta oye perdona ¿qué hora es? y entonces el belga da la vuelta para mirar el reloj y claro me ha pasado a mí para así bueno se ha pasado lo mismo correcto bueno pues estamos estamos aquí echamos el vinito para desglasar y se lo incorporamos a las lentejas en frío a las lentejas ¿les quito el agua o...? sí sí las lentejas hay que escurrirlas y dejarlas completamente secas en la cazuela y en esas y ahí es donde vamos a lávalas ¿hay bien? porque ya ves lo que destiñe la lenteja esta sí sí si tienes un colador o algo sí 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 tenemos un colador claro me sacaré el super colador nos manda nos manda saludos Laura de Ibéricos Terreón de Salamanga que tiene unos productos que son una locura y que me ha dicho que te va a hacer llegar un lote sí sí hay que probarlo claro que sí bueno pues aquí las tenemos bien lavaditas perfecto pues bien escurridas las incorporamos en la sartén tal cual y sobre ellas vamos a volcar las cabezas con el aceite vale pero lo único que me va a crear luego problema para sacar el jugo o sea si nos va a mezclar las lentejas ¿cómo lo quitamos luego...? pues yo te decía lo de incorporar igual lo que hacemos vamos a quitarla en vez de incorporarla vamos a quitar las cascas y ya añadimos directamente eso es quitamos las cabezas y luego sobre el embalo creo que va a ser mejor sí 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 porque yo en otra ocasión cuando lo he hecho ha sido con cabezas enteras que son mucho más fácil de recuperar las cascaras la carcasa es diferente lo que voy a hacer entendiendo eso es esa malla que mencionabas yo creo que estaría muy bien vamos a quitar aquí las ay perdón que estoy enfocando a la tira lo que voy a hacer es quitar aquí las cabezas eso es el mismo el mismo con el colador si no si quieres ahí machacamos sobre el colador eso es eso es mejor mejor yo creo que es mejor ahí entonces aquí echamos las lentejas perfecto mira y en esa sartén en la que has rehogado las cabezas ahí vamos a poner un poquito de aceite y vamos a dorar unos ajos machacados que eso si van a ir enteros a las lentejas vamos a ver entonces aquí voy a echar eso es perfecto y echamos ahora lo que vamos a hacer es un saludo para Sofía que la cogemos en la oficina trabajando y dice que le estamos generando ya hambre es que es la hora es la 1 y 10 echar aquí todo el juguito de la eso es de la cabeza que ahí está jugando toda la esencia si tuviésemos una prensa ahí sacábamos hasta la última esencia claro 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 pero para esto nos va a venir para darle ese punto a la lenteja nos va a venir estupendo genial vale entonces estos aquí vamos a cocer la lenteja ¿no? la lenteja sí en esta olla que veo que tiene profundidad ahí vamos a echar las lentejas las vamos a cubrir con caldo y vamos a poner a tope el fuego y cuando rompan y cuando rompan a hervir las bajamos al mínimo esto lo voy a dejar porque luego voy a sacar más jugo de ahí ya verás luego voy a sacar más jugo de ahí de la cazuela esta entonces vamos a cambiar aquí las lentejas si no en la cazuela las mías originalmente las lentejas nos vale para hacerlas también ahí está eso es se nota el olorcito del marisco en la sartén en la sartén en la que has salteado las cabezas ahí vamos a saltear también unos ajos así que en la olla en la que has puesto las lentejas es ideal para guisar además tiene asa que luego a la hora de mover la lenteja nos viene estupendo claro lo que me gusta de esto es que vea la gente que esto no lo teníamos ensayado que poco a poco vamos a ir resolviendo la receta aquí bueno y además es que luego te voy a poner un compromiso porque se me ha olvidado una cosa y vamos a ver si la tenemos bien si no nada a ver a ver vamos a ver bueno voy a echarle el caldo echamos el caldo eso es y le vamos a dar al fuego a tope vamos ahí cubrimos yo creo que la lenteja perfecto y le vamos a dar fuego efectivamente ahí eso es vale pues vamos a tapar para que eso es cuando rompa a hervir pues si hace falta y tiene alguna impureza pues desespumamos un poquitín y luego ya bajamos al mínimo y nos olvidamos de ellas vale y aquí vamos a freír un poquito de ajo me has dicho eso es un poquito de buen aceite que tenés por ahí como la que gastaste ayer de hueco venga pues el de hueco que lo tenemos aquí aquí tenemos mira os voy a enseñar el muestrario vaya platazo que tenemos aquí bueno pues vamos a hacer este con este de mi amigo hueco es extremeña como yo que tengo raíces extremeñas hay que tirar para la tierra y que quieres echar un par de ajitos aquí golpeas ahí con la palma de mano con el cuchillo dos tres ajitos y los vamos a darle un poquito de color los ajos sí que vamos a tener problemas luego recuperarlos eso problema ninguno muy bien pues tenemos aquí un par de dientes de ajo y los vamos a poner ahí a adorar adorar un poquito bien entonces como decías machacarlo un poquito así con el eso es que rompa un poquito que salga ahí la esencia cuando cuando lo estiramos y ese un poquito de aceite tampoco una barbaridad y ese aceite y esos ajos se los incorporamos tal cual a la lenteja genial mira voy a echar en este bol en el bol que teníamos la lenteja la remojo voy a echar las cabezas y aquí todavía me va a salir más todavía me va a salir más juguito y como lo vamos a hacer pues le voy a dar luego le voy a dar un golpecito le voy a echar un poquito de agua le voy a dar un golpecito con la con la turmix con la turmix y luego ese caldito se lo vamos a añadir que eso es lo que va a dar todavía todo el colamos perfecto colamos colamos otra vez y para adentro eso es luego lo hacemos muy bien seguimos bueno pues mientras tanto puedes ir picando mientras se doran un poquito los ajos en cuanto tú creas que estén los ajos dorados se incorporas a las lentejas directamente y lo que vamos a hacer es vamos a picar una patata y un par de zanahorias pequeñas o una y una como veas finitas en bruduas un corte así pequeño muy bien añadimos el ajo con el aceite y todo sí 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 porque de momento las lentejas no llevan nada de aceite van a estar cocidas bueno la grasa que pueda tener el saldo de pollo un poquito que ya hemos echado sí efectivamente venga estupendo ya está como se oye se notan los sonidos ahí como el colipita eso muy bien entonces ahora vamos con la vamos con la patata y con la zanahoria la vamos a cortar la cortas en brunas haces ahí un alarde de corte y de cuchillos que seguro que tienes y se la incorporamos se la incorporamos a las lentejas nos olvidamos de ellas la patata le va a venir muy bien porque cuando vaya soltando el almidón va a ir ayudando a trabar el caldo de la lenteja no vamos a tener que triturar ninguna que a veces la gente tritura un poco de lenteja para espesarlas pero con el almidón con la fécula de la patata y después la mantequilla que le vamos a poner ya en el último momento se va a trabar ahí si algo tiene esta lenteja es que no tiene tanto almidón es una lenteja con menos almidón entonces igual si queremos trabarla un poquito pero es bueno eso lo veremos lo veremos así como la pardina que me has dicho pues tiene tiene más almidón esta lenteja tiene menos en zanahoria una o dos zanahoria son un tamaño bajo yo creo que con dos le va a venir bien hay que meter hay que meter verdura hay que meter verdurita para compensar esas zanahorias que tiene son preciosas con detalle son zanahorias de zanahoria ecológica de huerto ecológico y las cejas estupendas venga pues ya las tenemos peladas oye no sé si la gente estará preguntando algo están algunos están no estoy haciendo mucho caso pero sí ahí hay actividad he descubierto hay una abajo en el teléfono hay una como una interrogación que eso está muy bien para hacer preguntas cuando alguien quiera hacer preguntas en vez de ponerlas en comentario que la ponga ahí en esa interrogación que está ahí abajo donde sale la pregunta y bueno ahí vamos te sale a ti porque es el que estás haciendo en directo yo no lo veo claro claro a ti te sale pero bueno sí tenemos por ejemplo a Chisco tu chef de hombre Chisco es que no de Centro Botín Chisco es que no falta es un incondicional está siempre ahí en los directos ahí estamos que dice que tienes una colección de aceite estupenda está Laura de Ibéricos Torreón que no sabe lo que hacer con el almidón nos dice nos saludan desde Chile la verdad es que está Sofía que dice que está trabajando en casa es una amiga de Madrid que que es también muy fiel seguidora tuya y que tiene muchas ganas de venir al Senador de Amós y pues mucha gente ahí comentando oye una pregunta que te voy a hacer yo te he visto últimamente que has cambiado un poco el estilismo de la foto ahí has has buscado otro rincón en casa ahí o como que es eso a ver cuéntame pues las circunstancias el cocinar para los niños me ha hecho volverme un poco menos minimalista y hacer una cocina un poco más más cotidiana más real y me he embutecido un poco he dejado el minimalismo un poco y estoy ahora tirando un poco más por los bodegones y tal pero volveré volveré a la volveré a la visión cenital y al plato pequeñito que es lo que es el rollo de educación del barrio ya sabes total no te digo porque a ver que me gusta veo también otros manteles porque tú siempre estás muy definido con la madera entonces bueno para que veas que me fijo si como ahora estás utilizando pues eso pues otro tipo de cocina un poco más de cuchareo más de aprovechar lo que tienes por las despensas no puedes ir al mercado todos los días pues entonces haces una cocina un poco más más de de pret-a-porter ¿no? de batalla y entonces para que salga todo pues tienes que recurrir a un plano más grande la tabla se queda pequeña entonces utilizas manteles utilizas alfombras la cocina es un espectáculo porque si se viera el back steak se iba mucho misticista flipas ¿no? sí bueno mientras estamos hablando lo que he hecho es espumar un poquito como me has dicho vamos a verlo ¿han rotado a hervir? vale ahí lo veis si estáis viendo perfecto entonces le quitamos esa espumita eso es ya lo hemos comentado otros días eso es un poco las impurezas que van se van precipitando hacia arriba eso es y esto hay que quitarlo con cuidadito con un cacito sin llevarnos sin llevarnos lentejas y lentejas de caldo eso es ahí está pero bueno ya empieza el olor característico de las lentejas son unas lentejas estofadas que luego le vamos a incorporar algo diferente para hacerlas un poco distintas alguien me ha puesto un comentario en privado esta mañana me dice esas lentejas son de David Muñoz hay una versión que estaba viendo en redes que las hace él con marisco y también no sé qué especies le echará a él pero sí a las lentejas es muy común añadirles comino curry clavo el clavo es muy tradicional nosotros hacíamos unas lentejas en la escuela de hostelería que se llamaban lentejas lionesas y llevaban pues una cebollita claveteada ahí yo estas lentejas las la base las probé hace años en el restaurante Lera y entonces esto está más inspirado en Lera que en David Wilson pero bueno seguramente tendrá la visión es que es muy exótico el chef y bueno nosotros también le vamos a dar ese punto con lo que le vamos a añadir bueno pues aquí tengo la patata y la zanahoria pues para adentro con ello como está cortada muy finita 25-30 minutos que es lo que se va a hacer en la lenteja le va a dar tiempo a que a que quede del punto al dente perfecto a mí me gusta la zanahoria y la patata encontrarla encontrarla que no se deshaga ¿sabes? que tenga ese puntito ese puntito crujiente eso y que se vea también eso es que nos va a aportar el colorcito ¿no? claro se vea muy bien pues esto ya lo tenemos adentro fenomenal vamos a tapar bueno pues cuando se rompa ¿a cómo tienes el fuego? ¿a tope o ya está abajo? ya le he bajado un poquito voy a ponerle al 12 de 14 al 11 bien yo creo que ahí va bien sí como tú veas el caldo que tiene y vamos a ir probando a ver de qué punto ahí va estupendo mira voy a coger un poquito de caldo del de del caldo de ave le voy a echar un poquito aquí a a las cabezas y voy a pasarle un poquito de le voy a dar un poquito de matadile aquí para que para titularle y sacar esa esencia todavía me dice me dice te manda saludos David pues paella y me dice que le ponga que le ponga las gafas de sol que es mi que es tu look y pone con la gorra claro las gafas de sol y la garba a todos los feos nos favorecen a todos a todos a todos nos favorece todo lo que tape favorece que da un aire interesante yo tengo un amigo que se un amigo fotógrafo un excelente fotógrafo que se niega que le haga fotos si no es con las gafas de sol yo voy yo voy con las gafas yo voy con las gafas de sol haga sol no llueva pero también es que tengo los ojos delicados y por un tema de la alergia enseguida me llora muchísimo pero es mi lugar efectivamente ahora sí que sí con este con este triturado que acabamos de de hacer sí que vamos a sacar toda toda la asesia ahí hemos aprovechado a tope eso es y se lo vamos a añadir a se lo vamos a añadir a nuestro cocido ¿veis? para que lo veáis está todo bien trituradito que no se me caiga bien trituradito y esto entonces ahora lo vamos a aplastar bien aquí en la en la cazuela le vamos a añadir todo el sabor ahí estoy pensando que al final esto es un mar y montaña porque claro tiene tiene el caldo de ave por un lado pero también y las verduras sí se ve se ve pues ahora sí que ahí tenemos todo el nos faltaba ese aporte de humedad a las cabezas para triturarlo y sacarle al máximo sacar todo ese todo ese jugo que esto es una esto es una delicia claro fenomenal muy bien pues ahí ya sí que lo tenemos aplastamos bien al máximo y esto es como una esto solamente le falta un fondo de verdura y haríamos una sopa de marisco aquí sí sí estupendo esto está genial bueno muy bien tenemos ya la receta encaminadísima sí sí mira que tal huele mmm que huele al final vamos a recesificamos de sal la última hora vale porque el marisco seguramente ya le va a aportar salinidad y luego las especias con las que vamos a ir ahora también le van a dar un punto que a lo mejor es hasta prescindible echarlo sí hay que probarlo estoy de acuerdo hay que probarlo la sal hay que probarla en el último momento sí porque bueno para asegurar porque al hervir siempre se concentran los sabores no cae duda también la gamba la cabeza de la gamba le va a dar un sabor un sabor especial entonces hay que probarlo en el último momento para para que sea más exacto el punto de punto de sal bueno yo estoy recogiendo aquí todo poniéndolo todo curiosito muy bien vamos muy bien de tiempo 20 minutos o sea bueno pues vamos a ir con las especias vamos ahora la sartén en la que has tostado todo que no sé si la has limpiado o mantiene no no mantiene ahí todavía el perfecto pues pues vamos a vamos a ir a a tostar especias yo te dije yo por ejemplo utilicé una mezcla una mezcla de especias indias pero por ejemplo ras al halut nos viene por ejemplo también estupendamente bien porque eso lleva clavo lleva comino lleva pimienta y vamos a hacer una especie como de de tierra primero vamos a ir está en seco en la sartén esa la vamos a tostar vamos a tostar esas especias porque al tostarla vamos a potenciar todo el sabor vamos a elevar el sabor sí muy bien pues yo mira tengo especias tengo una mezcla de de especias de cuscús sí y tengo ras al halut o sea que podemos optar por cualquiera que prefiera te las enseño ahora vale tenemos ese ras estoy sigo limpiando desestobado muy bien en el fondo y tenemos estas especias de cuscús mezcla de especias para preparación de cuscús pimentón dulce jengibre ajo comino cilantro pues bueno pues nos viene perfectamente canela mira canela la canela la canela a las lentejas le va de maravilla a mí me gusta mucho y luego el ras a frut venga vamos a darle con este a ver venga pues vamos allá si luego Mariano le gusta y se queja pues que no no a Mariano me encanta además me encanta probar tengo la suerte de que tanto a Mariano como a mis hijas les encanta probar me dice me dice Sofía que si podíamos utilizar un caldo de fondo de pescado que tiene en vez de verduras y de pollo por supuesto claro claro ya no sería ese mar y montaña sería un mar y mar un mar totalmente bueno entonces que quieres que echa aquí echas ahí un par de cucharadas y las vamos a tostar un poquitín se me hace más que como de tierra y después vamos a hidratar eso pues con un poquito de vino que si tienes más vino por ahí echas un chorrutín de vino y eso se lo vamos a incorporar a las lentejas como huele esto me encanta este va a ser este va a ser este va a ser el punto exótico de estas lentejas como huele esto que maravilla lentejas van bien de cocción muy bien Rubén dice que cuando te vas a animar con un postre pues cuando un foodie te ponga cuando me lo proponga oye el próximo ah bueno mañana iba a ir el jueves tenemos a Santiago segura que me va a poner a cocinar torrijas ya tenemos Rubén ya tienes el capricho solucionado más típico que de este tiempo las torrijas no hay nada y luego vamos a tener primicia primicia mundial vamos a tener a Gorak el gorila que me va a poner a cocinar o sea a ver cómo a ver cómo lo hacemos madre mía dice que me va a poner a cocinar yo no soy Gorak porque yo bueno creo que una entrevista la he oído en la radio pero no habla o sea en sus intervenciones no habla en fin a ver cómo podemos hacerlo y luego tenemos también bueno por ahí a Su huevos fritos también otra ella es de Cuenca y me va a poner a hacer un ajuarrero de Cuenca y y otro foodie que también se ha sumado Elena Sánchez presentadora de televisión de los programas de cine y tal que también me va a poner a me va a poner a cocinar que era lo que dijo hay que decirle a Inés que al final de todos estos directos se puede sacar un librillo un librito de recetas con entrantes postres platos principales y postres que le den la vuelta uff que pasada eso huele una barbaridad sube una barbaridad pues nada lo humedecemos con un poquito de vino y para la lenteja lo veis Troje por favor hola hola sí ahora sí ya te tengo otra vez ahora perfecto ya está Jesús a ver ya te veo un poquito de vino ¿no? un poquito de vino para deshacer esa especie de tierra que se ha creado emulsionamos un poquitín y lo incorporamos ¿cómo huele eso Jesús? wow me ha pasado me huele sabes un poco también como a como a morcilla es un olor claro es que las morcillas por ejemplo ahí en Extremadura sí son son muy típicas que se le añada canela y comino al embutido al embutido de sangre le echamos un poquito de o sea le metemos dentro de la café ¿no? le voy a echar un poco para deshacer un poco de eso es un poquito del cal ¿no? dicen por ahí que a ver Antonio González dice que a ver cuando te animas si publicas un libro te manda Arzac Restaurante te manda saludos hombre Elena estará por ahí muchos amigos sí 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 qué bien oye pues esto la verdad es que estoy descubriendo aquí unas lentejas muy muy interesantes mira voy a echar un poquito más a ver debo de tener problemas yo con la conexión porque te congelas pero ahora otra vez te refiero tengo problemillas ahí es que estamos con 3G que no sé por qué se ha cambiado al 3G porque la wifi no va todo lo que todo lo bollante que quisiéramos pero bueno a ver si nos aguanta la conexión seguimos entonces bueno pues ¿cómo van las lentejas de punto de caución? las das más o menos si estarán duras vamos a probarlas vamos a probarlas hombre yo creo que hemos ganado con el tema de haberlas expuesto a remojo yo las puse a remojo ayer sí 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 va muy bien vale bueno entonces va muy bien me quedan 10 minutitos 10-15 minutitos vale perfecto mira pues ahora la estupenda y espectacular cola que te he visto la vamos a poner ya con la lenteja hecha y apagada cortada en crudo y con el mismo calor residual de la lenteja se va a temperar entonces ¿cómo quieres hacerla? ¿la quieres cocer luego? no no la lenteja se va a hacer la cola la vamos a poner completamente cruda y la vamos a añadir en último momento a la lenteja y con el mismo calor de la lenteja se va a cocinar para que no tenga una sobrecocción y no desperdiciemos ese productazo ¿vale? la ponemos cortadita sí la puedes cortar como es una hermosa para que todos la probéis pues cortas una especie de medallones y la distribuimos después por las lentejas perfecto vale el tomate nos queda por aquí el tomate el tomate el tomate concentrado se lo podemos ir añadiendo ya y la mantequilla en el momento para ligar a ver se me deja a ver ahí estamos otra vez el tomate le añadimos un par de cucharadas de tomate entonces eso es un par de cucharadas que le va a venir muy bien ese punto de acidez ahí está vale perfecto muy bien vamos a mover un poquito un veneo eso está bien y la mantequilla cuando la mantequilla cuando la quieres poner la mantequilla al final la mantequilla ya con las lentejas hechas y calientes aún fuera del fuego le incorporamos la mantequilla para que se disuelva bien en la lenteja que traiga un poquitín el caldo y ahí es cuando ya añadiremos también la cola de bogavante con ese calor se va a hacer más que de sobra aquí la tenemos cortadita la cola de bogavante eso es ¿tienes piparras? tú como navarro tendrás alguna piparra de vinagre tenemos bueno ¿y cebolleta tienes de esta pequeñita encurtida? ay cebolleta ahora no tengo bueno pues recibiré vale perfecto vamos a hacer para acompañar porque aquí en el norte como tú bien sabes a cierta legumbre como la como la luvia le va muy bien el punto de vinagre y en Extremadura por ejemplo también fíjate que son territorios completamente opuestos también es muy típico el chorro de vinagre a la lenteja me encanta incluso al huevo frito mi padre echaba un chorro al huevo frito de vinagre y yo también es una manía que monía o vicio que también que también tengo la idea es hacer una especie de vinagreta con las piparras muy 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 picaditas con un poco de menta o albahaca que tengas un buen aceite y si tuvieses las cebollitas cebollitas pero podemos prescindir de las cebollitas lo principal va a ser la menta o albahaca y las piparras cortadas lo más finas que puedas vale pues vamos a ir picando las piparritas eso es tengo dos mira tengo dos estas que son de las hemos comprado y estas que las hicimos en la temporada pasada las pusimos nosotros en en el salón en vinagre bueno pues las voy a picar y albahaca no tengo albahaca fresca pero el otro día para conservar la albahaca que nos había quedado pues la trituré con aceite y tengo ahí un poco de albahaca que podemos poner un poquito pues eso estamos teniendo unos problemas hoy con la conexión tremendos vaya por dios me dice me dice chisco que si cuando añado mantequilla le pongo sal yo es que utilizo mantequilla con sal para esto no te lo dije en su día pero por eso decía que casi que a lo mejor presidíamos de la sal porque la la mantequilla la propia salinidad de del caldo del caldo de verduras más la salinidad de las cabezas machacadas yo creo que le van a poner de sal a punto pero bueno yo le he probado ahora mismo un poquito de sal va a necesitar sí eso seguramente un poquito de sal va a necesitar bueno aquí tengo la mantequilla es mantequilla sin sal es mantequilla sin sal sí es mantequilla aquí sin sal bueno yo tengo aquí las piparras picaditas entonces las vamos a vamos a un bolecito para en un bol la vamos a las vamos a poner esas piparras y le añades un par de cucharadas de esa vinagreta que tienes ya de albahaca me has dicho que era sí tenemos un poquito de albahaca picada conservada ahí en aceite aquí tenemos la piparra picadita muy bien muy bien esto va a estar yo incluso picaría hasta un poquito más porque esto sí vamos a echarle sí eso además es que claro como habrá alguien que le pueda gustar más o menos eso se tiene aparte en un bol y luego cada uno se va aliñando encima de las lentejas al gusto a nosotros nos encanta a nosotros nos encanta a todos a ver dónde guardé yo esa esa albahaca aquí está que podría ser sustituido por un poco de menta en un momento dado también sí pero mira ves yo hice aquí este bolecito la albahaca trituradita pues nada eso se regenera con un chorrito de aceite para hacerlo un poco más si quieres menos denso y perfecto para mí y vamos a picar una mezcla de olores no no yo estoy ya salivando ya esto me encanta voy a picar un poquito más de un poquito más de guindilla vamos a picar un poquito más de guindilla en vinagre porque a nosotros en casa nos gusta y entonces yo sé que este esta especie de pesto que estamos aquí haciendo por embargo de alguna forma pues va a ser algo que vamos a tirar y que le vamos a poner al plato sin duda pasad Alejo pasa si quieres ¿qué tienes por ahí? tengo a los niños por ahí que están entrando saliendo tienes a los foodies por ahí bueno ¿y qué vas a comer tú? a ver desaparecemos si se va si se corta si es el problema porque estoy está tirando de 3G y claro pues cada cierto tiempo se corta te decía que ¿qué te has preparado hoy para comer? pues ayer hice una paletilla de lechazo y con con lo que quedó pues he hecho unas croquetas de lechazo hice allá por la noche así que le añadí un poco de huevo picado y esa va a ser y primero una ensalada una ensalada de rúcula un poco de parmesano y unos champiñones crudos esa va a ser el entrante y después unas croquetas oh wow qué bien oye ¿de dónde sacas tú? ¿cuál es tu formación de cocina? ¿te investigas por ahí? ¿en qué te inspiras? a ver bueno ahora como tenemos tan a mano las redes sociales pues de profesionales como vosotros de publicaciones de de revistas de esta infinidad de programas que tenemos ahora y de tutoriales ¿no? que tienes acceso a técnicas que a lo mejor aparentemente son muy complicadas pero que luego cuando les quitas el miedo y las adaptas a las cosas que tienes en casa son bastante factibles algunas de ellas y sobre todo pues llevar a tus conocimientos y a tus posibilidades de economía las cosas que ves por ahí que te gustan y luego pues darles un toque particular y jugar con lo que a uno le gusta esa es la inspiración viene de ahí ahora otra cosa no te pasa pero información estamos tenemos estamos sobre informados sobresaturados ¿no? de canales y de formas de aprender el que se quiera poner al día el que se quiera preparar desde luego tiene donde aprender sin duda ahora por ejemplo que dicen que se han agotado las existencias de levaduras que ahora puedes aprender a hacer panes de cualquier tipo de pan de pita pan indio panes más tradicionales en el horno en una cocot la verdad es que repostería lo que quieras pues la verdad es que es una comunidad tan grande la de los foodies que es un continuo aprendizaje y luego ponen en común muchas cosas del norte del sur de un país de otro que aparentemente no tienen nada que ver pero luego vemos que hay muchas conexiones ¿no? pues fruto de los viajes ¿no? de la historia de productos que se consumen aquí y porque aquí no hay pero que luego pues un cocido en Andalucía aunque tenga sus sus carnes y sus verduras propias tiene muchas cosas que ver con con huevo del norte incluso hasta con algún ramen por ejemplo ¿no? que lleva carne que lleva verdura que lleva sopa al final estamos más unidos de lo que de lo que creemos así es mira voy a probar dale dale ahí a la al niño este que hemos hecho oye teníamos cebolla por ahí que no hemos utilizado también podríamos poner un poquito de cebolla aquí sí vi antes en la receta que habías usado bueno pues sí podemos cortar un poco de cebolla roja ¿puede ser? sí bueno pues le va a venir vamos a picarle un poquito aquí muy poquito ahí fino fino le va a dar muy finita además esa cebolla tiene un punto dulce muy bueno ¿no? total mira este poquito le picamos me está gustando esta especie como decimos de pesto que estamos haciendo aquí sí ¿te ha quedado ligerito o con densidad? ¿las lentejas? no este el anillo este vale ha quedado sí, sí densito necesito para que luego así se vea ¿no? también sí claro incorporaremos una cucharadita por ejemplo o que la gente se vaya sirviendo sí la idea es acompañarlo al lado para que cada uno se la niñe a su gusto pero sí podemos a la hora de cuando emplates podemos coger y podemos podemos incorporárselo directamente claro me voy a añadir un poquito de ¿qué le vas a añadir? un poquito de vinagre bien sí para que le suba lo que sí se tiene el se me ha quedado pequeño al final el bol un poquito de vinagre de Jerez voy a buscar un vinagrito de Jerez ahí venga un poquito unas gotitas saludo para el Bierzo mi amigo Herminio que es un crack de los tés tiene unos tés estupendos en la tetera azul que hace unas líneas elegantísimas y está muy metido además en hostelería porque porque hay que darle más importancia a los cafés y a los tés ¿no Jesús? ¿qué opinas? Hombre por supuesto a mí a mí me parece un momento fundamental del momento de la experiencia gastronómica el momento de tomarte un cafetito un té pero bien bien hecho con cuidado o sea con la misma excelencia con la que tratamos todo el todo el proceso todo el menú claro todo el menú efectivamente no vale cualquier esa selección ese cuidado esa ceremonia es cuando te relajas cuando hablas de lo que te ha parecido la experiencia de un poco ya se te desencorsetas ¿no? ya porque bueno claro yo entiendo que ir a una estrella de Michelin ¿no? como es tu tu casa ¿no? que es un edificio de por sí súper elegante ¿no? con unos profesionales ahí en sala tremenda llegar ya al café o al té bueno eso tiene muy buena pinta ¿no? y de densidad lo digo bien sí 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 ahora en cuanto le echemos la mantequilla bueno esto se va a emulsionar va a quedar de miedo perfecto perfecto cinco minutines por ahí ya están cocidas las voy a probar le voy a echar un poquito de sal ¿no? le voy a echar un poquito de sal sí yo creo que es el momento de añadir un poquito de sal y probar a ver qué tal están ahora vamos a ello primero lo voy a probar sin sal para ver un poco el punto es impresionante porque mira que le hemos echado especias ¿eh? pero no es una cosa que digas o sea desequilibra no no la lenteja lo admite muchísimo lo absorbe muy bien y se nota el sabor de la gambita ¿eh? lo interesante es que la especie aunque por sí es potente al tostarla sube lo que interesa es que luego no se pierda la esencia de la pieza de bogarrante que vamos a tener y me gusta el aspecto también de que vemos ahí las lentejas y vemos la zanahoria vemos la patatita la lenteja está la lenteja está cabe a arbeluga es que es interesante porque no suele despellejarse es una lenteja que cuenta bastante bien claro luego también tiene muy buena presencia tiene muy buen voy a probar la lenteja a ver qué tal a tu salud está estupenda muy enterita se ve está buena qué sabor qué rico vamos a comer estupendo muy bien pero ya ves que hace muy buen día en Villaverde aquí de Santa Era hace un sol estupendo y en Villaverde espero que estés igual está haciendo un día está haciendo un día espectacular una auténtica maravilla ha salido ha salido el sol bueno es una es una gozada ahí tendremos oportunidad de de ponernos un poquito ahí al sol para que ¿estás haciendo deporte o qué dejes? sí algo de deporte hay que hay que cuidarse al estar ahí te veo fino al estar en casa hay que porque si no nos pondríamos aquí como como bola no puede ser está Frank que le da la bicicleta a tope en casa en rodillo eso es sí tenemos ahí una competición a ver quién con mejor tipo aquí del cocinamiento o Frank o yo Frank que está haciendo una cantidad de platos también está 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 sacando una línea de platos súper elegantes ahí también minimadistas bueno los dos entre Frank y Chisco los tengo motivados ahí con la cocina Chisco también todos los días ahí cocinando subiendo es tremendo los dos ahí a tope hay que perder la forma se reincorpora en el trabajo totalmente mira como ves yo voy recogiendo aquí cositas para para tenerlo todo preparado tenemos aquí la cebolla me ha quedado un poquito de cebolla picada que lo usaré para otro eso un poquito de tomate fenomenal cuando estén las lentejas las lentejas ya listas pues le añadimos la mantequilla fuera del fuego y le metes un veneo y ya está muy bien ahí está por ahí diciendo que Murcia está que Murcia está lloviendo mira está está el mundo al revés Santa Andrés es la Ibiza del norte actualmente la verdad es que hemos hemos pasado una semana santa en la que hemos tenido hemos tenido de todo porque ha habido días de lluviosillos y tal y unos primeros días buenos pero bueno hemos tenido todo y ahora al final estamos ahí con el con el solecito me gusta mucho esto este este picadillo este casi es un pico de gallo sí porque estoy viendo que está ahí yo generalmente lo hago más tipo vinagreta tengo que decir que yo lo aligero un poquito más pero bueno vosotros sois muchos en casa está bueno está buenísimo tú qué dices echarle más aceite y vinagre yo cuando lo he hecho lo he hecho un poquito más un poquito más ligero pero bueno eso a gusto eso es como lo vais a consumir vosotros me parece estupendo le voy a echar un poquito más aceite ahora lo veo bien de 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 compensado con la cebolla ¿no? sí haberle echado un poquito de vinagre sí bueno la piparra en sí ya aporta este punto pero esto también le iría bien ponerle un poquito de de mostaza también bueno ya luego se te puede ponerle más más hierbas alcaparras alcaparras sí mira por ahí tengo alcaparras incluso una anchoa picadita fina bueno pues yo creo que vamos a tener que ir vamos a emperrar a ver qué haces por lo menos por lo menos un plato ¿no? sí sacamos un plato el bogamante ¿ya la has incorporado? no el bogamante incorpora primero la mantequilla para que se ligue y después lo último yo creo que el bogamante perfecto vamos a traer aquí la cazuela incorporamos la mantequilla que se vea nos dicen por ejemplo qué receta recomiendas nos dice Laura para un corte de cerdo ibérico mira mira espera un momento Laura te corresponde mira mira qué instante qué bonito parecía pensé que iba a salir el aladino dime ¿qué recomendamos? Laura te preguntaba alguna receta con alguna pieza con algún corte de cerdo ibérico alguna bueno pues el otro día hicimos con pilopi con super pilopi hicimos un katsu sando que es un bocadillo japonés sí que lo rebotasteis y lo hicimos con presa ibérica y quedó con pan de focaccia ¿no? eso es quedó bárbaro o sea que la presa la presa puede ser un lo que lo podemos también hacer con lomo de lomo de aguja que se llama lomo de cabezada ¿no? que también tiene esa que tiene esa concentración de grasa y tal y puede ser super interesante la verdad es que el cerdo ibérico las cabilleras de cerdo ibérico se te puede ir la pinza bueno vamos echando aquí las nueces de mantequilla eso es y vamos moviendo vamos a bajar el fuego sí lo que te ayuda vamos moviendo que coja brillo las lentejas y que espese un poquito eso yo creo que con estos tres pedacitos sí porque son son hermosos yo creo que más que suficiente esto va a ir bien entonces vamos vamos moviendo con la cuchara y para que se emulsione aquí se emulsiona la mantequilla con el caldo de la lenteja y nos queda espectacular esta lenteja que es más durita admite la cuchara si no con meneo de cazuela se te expunde la mantequilla igual claro sí 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 pero esta es más esta es más sufrida esta lenteja sí 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 bueno pues esto ya ya está ya la ha cogido la voy a probarlo otra vez porque le hemos echado antes sal voy a probarlo a ver que tal al final nos ha quedado de sal ahora tiene un brillo la mantequilla se da una buena mantequilla aquí de la zona de la pasiega de peña pelada un poquitito más de sal ¿no? un poquitito más de sal ahí fenomenal y ahora pues no se mueve antes entonces sí ahora lo has troceado ¿no? he visto antes ahí unos medallones como está espesito lo posamos aquí sobre la superficie eso es tapamos pues un poquito y luego vamos a servir y en un par de minutos que nos des un poco conversación y nos hables de algún proyecto que tengas más que tiempo tiempo suficiente para que se haga sí vamos bien nos quedan nos quedan 10 minutos me voy a dar un poquito de aceite aquí al bocadante por encima un poquito de brillo ahí esto es y ya lo cogemos y lo colocamos y lo colocamos aquí con mucho saludo para Paco de Extremadura que es mi suministrador de palas de pádel Rav Handel que tiene unas palas que son una maravilla y es un extremeño muy muy gourmet mira como has metido el bocadante ¿lo ves? muy bien ahí perfecto eso se tapa y que sube un poquito y voy a apagar el fuego o sea sí, sí apagado apagado necesita más sí, en fuego ahí lo dejamos un minutito tal he sacado los ajos bien, sí perfecto a mí esto me encanta a mí los ajos me encantan los ajos así incluso para hacer una mayonesa o asado no tienen nada que ver con el ajo crudo un alioli con ajo asado está estupendo y tenemos aquí es un plato hondo no profundo no como los que uso yo es un plato de verdad ahí eso es con enjundia vamos a poner aquí para hacer la foto luego en cuanto sirvamos en el bocadante bueno, cuéntanos ¿cómo va el proyecto de Santander Fudio? pues va estupendamente ya hemos cerrado acuerdos hemos cerrado que pronto pondremos en conocimiento de todos hemos cerrado acuerdos ya para llevar adelante el siguiente evento que será en noviembre la fecha también la tenemos también la tenemos ya cerrada pero estamos esperando un poco que todo esto se tranquilice un poquito para salir con toda la con toda la información efectivamente pero podemos decir que con tranquilidad que Santander Fudio se va a celebrar vamos a tener la segunda edición que será más importante todavía si cabe que que la primera porque queremos que sea un evento un evento grande y con y con todos los y con poder convocar a todos los Fudis que nos siguen o sea que vamos bien vamos adelante con ello muy bien pues oye voy a yo creo que ya vamos a emplatar ¿no? venga un poquito más vamos a dejar de medio minutillo más al bogavante sí a mí me gusta que quede nacarado o sea que no esté muy hecho vamos a mientras se termina el bogavante voy a coger un cacito de aquí y vamos a ponerlo bueno ahí uff qué olor qué maravilla ahí bueno se ha quedado perfecto de 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 humedad o sea la salsa ¿os acordáis lo que hablábamos antes del almidón de que si que si habría que triturar nada ¿no da falta? nada es que la patata en este en este tema ayuda muchísimo nada de nada voy a ver cómo cojemos ahora un trocito de bogavante te manda saludos de as de guías de santoña que también hombre también también es uno de los fijos aquí en los en los directos eso es bueno ahí te vamos a poner un trocito venga un trocito yo creo con uno para la foto en el punto perfecto ahí muy bien y ahora alineamos o coronamos un poquito con ese majado que has hecho ¿no? eso es va a ser súper interesante porque ahora cuando mezclas en la la cuchara y en la boca pues la lenteja con todas las especias ese punto de vinagre de de albahaca el punto eh turgente ¿no? de 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 poco hecho tiene la pinta estupenda ahí ¿no? ahí ¿no? muy bien aquí la cazuelita ahí ahí con el calorcito el guagate continúa cocinándose ahí eso va a coger se va a coger temperatura no se va va a coger temperatura no se va no se va a pasar y va a quedar perfecto y esto nos ha quedado vamos de de lujo eh lujo 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 voy a poner un poquito más por aquí pero a mí esto me gusta eh a mí este esta idea del majao de que hemos hecho aquí me gusta mucho pues le voy a hacer un aquí lo voy a coronar bien así me parece espectacular luego te mando la foto no van a ser las fotos no van a ser las fotos que haces tú ahí porque tú ya eres un profesional aquí en esto pero bueno yo creo que va a quedar fenomenal oye que tienes para comer hoy a mí me has dicho que tienes las las croquetas ¿no? tengo unas croquetas de lechazo y tengo una una ensalada ligerita como ves con rúcula con un poco de hoy tengo niños así que todo eso con parmesano con rúcula con champiñón crudo algo así porque hay que cuidarse porque si no todos los días comiendo no 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 eso no puede ser y no quemamos o sea que un problema tenemos que hacer que el directo se va a acabar ya ha sido un placer cocinar contigo ahora subimos la foto para que la veáis seguimos en contacto un abrazo para todo el mundo que nos sigue está en nuestros directos que tenemos que estar ahí con todos ellos animándoles y esta es una forma la mejor forma que sabemos de hacerlo un abrazo muy fuerte nos vemos Jesús hasta luego saludos 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 Gracias por ver el video.